Desde la Delegación de Festejo se ha confirmado que el reloj del Ayuntamiento volverá a sonar a las 12 de la noche del 31 de diciembre para dar las campanadas y recibir así el nuevo año. Este mismo miércoles se han estado realizando los trabajos de mantenimiento para que en la noche más vieja del año no haya ningún fallo y puntualmente demos la bienvenida al 2017. Esta mañana se han terminado los trabajos de puesta a punto del reloj del Ayuntamiento, asegurándose que no fallará la noche del 31 y que tampoco volverá a sufrir retrasos en mucho tiempo, siendo así fiable 100% la hora que dicte al menos durante los próximos 10 años. Con las campanadas se dará inicio a una fiesta promovida desde el consistorio en la misma plaza del Ayuntamiento a la que se invita a todo el pueblo de Marchena. La Concejalía de Festejos hará entrega de una bolsa de cotillón a todos los asistentes y una orquesta pondrá la nota musical para recibir el nuevo año. El consistorio ha mostrado su satisfacción por poder anunciar ya este evento una vez se han terminado los trabajos del relojero. Se confirma además la asistencia a la gran fiesta del 31 de todos los miembros de los partidos políticos con representación municipal en la corporación, Lo que a buen seguro servirá para limar las posibles asperezas surgidas durante este año que ya nos deja.